muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal estamos hablando nada más y nada menos que de pentimen un juego de aventura ambientado en un personaje que está como en un claustro dibujando en ese claustro y que lo gracioso del juego por lo poquito que vi para probarlo a ver si me me gustaba y quería subirlo al canal es que podemos moldear un poco el personaje como queremos y la historia avanzará en función de las decisiones que vamos tomando durante el juego así que nada vamos allá me pareció muy interesante hay mucho diálogo tendrá es una serie que tiene bastante edición para que para intentar que no se haga muy pesado a la por por la persona que lo ve pero creo que puede ser muy divertido interesante el juego así que nada vamos a vamos a subirlo y a ver qué tal nos va en la edad media nos vamos de viaje en el tiempo pentimen bien pues ya estamos aquí en el menú principal bueno como veis hay una partida que es continuar porque quise probar e hice pues a lo mejor media horita tres cuartos para ver cómo va un poco el juego por como os decía al principio si merecía la pena o no traerlo al canal yo creo que sí que va a estar muy divertido así que nada vamos a empezar una nueva partida vale como veis no hice gran cosa mira 55 minutos vamos a por la nueva partida aquí te deja no elegir porque como al final está muy basado en escribas de la época de la edad media la letra la puede cambiar en función de los diálogos pero voy a poner la letra que sea más fácil de leer porque al final aunque lo iré narrando colores lo iré leyendo pero para que vosotros lo podáis leer también tranquilamente vale estoy aquí de acuerdo ya son los ajustes de volumen también principio yo creo que se va a ver bien si quedamos allá vale pues mirad lo primero que vamos a hacer veis que estamos aquí como en un texto en principio era verbo met verbo merata de un bar la verdad es que aquí es como un texto que lo hemos traído con la piedra lo hemos de borrar y supongo que quiere decir que hemos de escribir nuestra propia historia no es como una metáfora de que nosotros escribamos nuestra propia nuestra propia aventura y así empieza esto también me gustó mucho que los créditos están sacó la webcam para que lo veáis bien salen al principio o sea que me parece muy original también ya veréis que también la verdad es que es como me pareció muy interesante porque aparte que es una historia no de un personaje concreto y de una zona concreta de europa la verdad es que hace muchas referencias a cosas históricas y como pues estudiante de historia que soy como historiador pues la verdad es que me parece muy interesante que en un juego además sea didáctico pero divertido así que nada luego visualmente los gráficos me parece muy chulos ya veréis es como estar en un en un dibujo de esa época y aquí es donde sucede todo en tassin en baviera en el imperio sacro romano un artista descansa la mente de un artista pues aquí empieza el juego el abad me dijo andreas haremos de elegir veis ya cosas no quiero que distraigas a las hermanas en la biblioteca necesita que termine este encargo para finales de abril habla lo mínimo con el hermano piero a ver quién es piero si le apretáis aquí os muestra el dibujo de quién es piero vale vale pues vamos a poner por ejemplo que necesitamos que el encargo esté hecho no es eso mucho antes de lo que esperabas si me dijo que tenía hasta los idus de mayo será imbécil y no te va a pagar más verdad no te apetecía el coste de tu sudor el rendimiento del trabajo no debe medirse en monedas sino en satisfacción y superación personal la satisfacción personal no lleva mucha comida a la mesa no es así que le respondiste a la bata andreas estamos explicando una historia que yo creo que es la que sucede luego dije que haría todo lo posible para conseguirlo a finales de abril le he dicho que terminaré cuando termine en algún momento antes de los idus de mayo me he cogido a ver si trabajando ponemos la del medio eso es lo que quería oír que va a hacer buscarse a otro para terminar tu trabajo antes de mayo vamos a mostraros un poco al menos con personalidad el personaje me gusta que sea pues como sería yo realmente un poco que al final no pasa por el aro en todo es cierto enemistarse con el abad puede no ser sabio pero necesita tu trabajo y la ejecución del trabajo es su propia virtud independientemente de lo que piense el abad a pesar de la ira del abad debes aguantar pronto habrás terminado tanto el trabajo del abad como tu obra maestra vale y luego volverás a Nuremberg donde te esperan el matrimonio y tu nueva vida como maestro me de casar vale ves Nuremberg que ahí te explica cuando hay este símbolo rojo es que puedes leer un poco la información vida imperial libre del sacro imperio romano germánico importante centro de comercio y ciudad de las artes incluida la imprenta veis así vamos aprendiendo un poco también de historia si un matrimonio con alguien a quien no conoce eso no es lo ideal bueno la alternativa es convertirse en filósofo oh jesús entonces sin duda deberías casarte es guapa al menos mi hermano decía que si en su carta pero tal vez solo intenta solo intentarse levantarme el ánimo pequeño retrato que me enviaron era precioso pero los artistas podemos ser muy aduradores quien sabe todos modos no es por eso por lo que lo hago bueno yo creo que aquí podemos responder lo del retrato porque en esa época cuando pues las familias se casan por conveniencia mandaban como un retrato un cuadro bueno total que no les importa mucho lo que he dicho se está haciendo tarde la rueda del tiempo no se detiene para nadie andreas me temo que debes dejarnos ah cierto majestad volverás a visitarnos pronto este juan este tío maneja ojalá pero es algo que está fuera de mi control no lo sé majestad bueno no puedo soñar siempre con este lugar vamos a dejar a durarlo por supuesto si no estás aquí mañana por la noche rezaré para que estés en un lugar tan agradable como este sangroviano por favor lleva a andreas a salvo a casa por supuesto majestad hasta la próxima andreas hasta la próxima vez majestad pero estamos soñando ¿no? supongo estaba descansando en una cama el tío no hagas caso a los demás necios andreas nunca lo hago ay al menos lo haría si dejaran de pisarme mira por dónde vas son estúpidos andreas no tiene sentido tratar de enseñarles nada no sé quiénes son estos pero estamos soñando creo se ve que el viejo juan quiere que aguantes las tonterías del abad pero yo soy quien te llevará a casa así que yo tengo la última palabra no dejes que te mangoné chico no lo haría el abad no me va a masallar solo intenta mantener orden en el monasterio no sé tampoco quiero este le damos que no queden los problemas no puedes pensar así tienes que defender lo tuyo vale por favor puedes parar nada que no para de golpearme este me rindo llévame a casa agroviano como quieras andreas vale veis estábamos durmiendo buenos días úrsula no se va a hablar la niña vale aquí empieza ahora realmente la historia hora de levantarse primer episodio el varón abril de 1518 vale aquí vemos que pues tenemos como el menú y te va diciendo un poquito lo que tienes que hacer aquí hay el mapa un poco de las zonas vale las personas que nos vamos encontrando este es el hermano Piero que hemos oído hablar de ella y Ursula las personas que vamos conociendo vale así que exlibris esto no sé qué es a ver ah vale correcto aquí ya veréis más adelante cuando vamos ahora en este primer cajito avanzando vamos forjando un poco las características los atributos las preferencias del personaje y se irán supongo escribiendo allí vale vamos a empezar por aquí mirando el libre de Picatrix como la clave de Salomon vale va un poco rápido esto debería limpiar esto irse a la cama vale aquí no se puede hacer nada no bien Clara y Eva venga vamos a hablar con ella muy buenos días Andreas has tenido buen reposo de lo más reparador normal la de todo el mundo no has sido el más reparador de los sueños pero ahora pues ya puedo hacer al respecto vamos a ser agradables ¿no? estamos en su casa ah me alegro sea como fuere te he preparado algo de condumio para tu jornada en el monasterio almendras, queso y un poco de ese pan de centeno de albán que tanto te gusta Otto me ha dado el recado de convidarte a comer en el monasterio ¿quién es Otto? Otto será este tío ¿no? vale Otto ha estado aquí hasta debe molar Otto ¿no? sí al poco de amanecer vale aquí tienes Andreas es todo un detalle Clara gracias maestro Andreas no quiero molestar pero esto podría pagarnos ahora al alquiler del mes que viene y si lo subimos a dos gorchen siento tener que pedírtelo pero debemos dos meses de impuestos al monasterio Peter Peter se está quedando calvo del desazón más calvo de lo habitual quiero decir a ver ¿qué es Peter? ¿este es Peter? ah pero parece calvo ¿no? su marido por supuesto no hay ningún problema hay que evitar que Peter pierda su hermosa cabellera no es una aparición muy desmedida creo que puedo hacerlo no prometo nada a ver qué puedo hacer por supuesto un momento ¿le digo esto? ah sí estamos muy agradecidos Andrea siento mucho ponerte en esta situación necesitas otros impuestos cada año son más difíciles de pagar Peter trabaja duro pero parece que nunca es suficiente los impuestos de la iglesia ¿no? a cambio de pues de cosas que iban recaudando de la gente que San Lucas te bendiga por echarnos una mano a ver quién es este San Lucas evangelista cristiano y santo padrón de los artistas y los médicos a menos representado como un toro alado joder a propósito de San Lucas ¿cómo va tu obra maestra? ya han pasado dos meses si no me equivoco me temo que va despacio paso la mayor parte del tiempo trabajando para el monasterio el prior Ferenc solo me permite trabajar en mi obra durante el oficio divino Ferenc vale mira gatos una restricción razonable pero va despacio el consejo municipal no me ha requerido una obra maestra lo hago en gran parte para el deleite de mi clientela y para el mío propio y así es en cuanto acabe volveré a Nuremberg contraeré matrimonio y abriré mi propio taller venirme a la universidad y ahora viajando por el mundo menuda vida te espera maestro Andreas si siento que voy a comenzar un nuevo capítulo en mi vida después de haber dado algunos pasos en falso haberme desviado un poco un poco de diversión ¿no? debe ser bastante aterrador empezar de cero tengo que hacer algo con mi vida se lo doy a mi familia si pero ahora sé que esto es lo que quiero hacer supongo que era más por obligación realmente me apoyaron incluso después de dejar la universidad no puedo decepcionarlos seguro que te van a estar orgullosa Andreas vale aquí se siguen enrollando pi 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 la obra maestra es maravillosa va encauzada seamos modestos el trabajo duro da sus frutos ahora tengo que volver al trabajo pues eso hija que te enrollan más que una persiana que va a ir un buen día en el monasterio Andreas te veremos para cenar tras la víspera esta noche no pero gracias Klaus Drucker me ha invitado a cenar es este señor ok es verdad saluda a Drucker de nuestra parte por favor por supuesto hasta luego Clara vale y esta se va hola Andreas ya está vale pues nada nos vamos salimos fuera aquí hay varias personillas Peter el moribundo cuidado que Dios lo bendiga Andreas así es Andreas este tiempo ha sido de no te menes este pueblo ha sido se ha ido al traste desde mis tiempos no creo que la gente del pueblo pueda hacer mucho sobre el tiempo las cosas son muy diferentes cuando eras joven tan diferentes como la cerveza y el orín el antiguo bat no nos molestaba mucho por nuestras costumbres no le importaba que le dijéramos que le diéramos una pequeña ofrenda a Perchta para que los cielos siguieran despejados y el tiempo acompañen vale supongo que antes esta zona también fue cristianizada y antes tendrían sus dioses paganos a ver diosa pagana de los Alpes se la asocia con los animales y con el hilado de lana algunos cristianos de Austria, Suiza Baviera y Suabia todavía la invocan que bueno Matías sabía que Cristo estaba en nuestros corazones aunque el nombre de la dama blanca estuviera en nuestros labios vamos que al principio como que la iglesia dejaba que también tuvieran que hablaran de sus dioses paganos la iglesia prohibió todas las observaciones de los dioses paganos Peter el moribundo el tiempo de antiguas costumbres pensaba que San Mauricio protegía a Tissing ¿crees que los espíritus han estado jugueteando con el tiempo? porque ya nadie sigue las costumbres pero vamos a ver esto del tipo que ahuyenta a las brujas y evita que los espíritus reúnan nubes de tormentas sobre nuestras granjas los santos no fueron los primeros en velar por Tissing mi padre lo sabía vale puede que al bastardo alabar no le guste pero algunos de nosotros la tenemos las tradiciones vamos que no aquí hay gente que no está muy a gusto ¿no? con la iglesia como la vieja viuda Otilia no mencionaré eso en el monasterio sí, sí ella siempre cuelga la banda en el marco de la puerta para mantener alejados los espíritus ya veo vale pero ves como sí que usan la palabra de Dios ¿no? en el fondo aunque no crean realmente vale aquí hay este Peter mira que este es el marido buenas Andreas ah vale bueno no tenemos que hacer nada aquí este Ibai aquí este es Ibai no puedo hablar con él hi buenos días Andreas buenos días Jorgón ¿qué tal? hoy te toca trabajar aquí descansando un poco mi padre sigue en el terreno se ha metido una piedra enorme en el arado y me ha costado Dios y ayuda sacarla ¿te vas al monasterio? como todos los días excepto los domingos ¿a dónde voy a ir si no? claro gracias a Dios que tenemos los domingos parece que se acerca una tormenta ¿no? yo solo huelo el aire al pino has viajado demasiado ¿dónde dices que has pasado tus Benjar antes de Benatissing ¿qué es eso? años errantes vale vale bien vale ¿veis? aquí ya ahora empezamos a elegir al personaje podemos decir que venimos de Basilea algo de italiano y francés si puedo hacer referencia a piedras angulares vale o de Países Bajos sabe algo de neerlandés y francés tendría salido algo de italiano un poco de griego y puede hacer referencia a piedras angulares creo que voy a decir Basilea por el italiano y el francés que me que a mi personaje a mí como a mí son más familiares ¿no? porque es es lo que más la parte que más controlo de griego ni idea pasa que la parte de Florencia Venecia Milán me gusta mucho en cambio estas no las conozco ah quizá me voy a tirar por Italia si me parece de las zonas la que más relación tiene con donde soy yo en Italia estuve un tiempo en Florencia pero también en Venecia y Milán al menos de estas Florencia y Venecia he estado en ellas así que a lo mejor me son más familiar las otras no he estado en Italia normal que tengas los sentidos trastocados has pasado demasiado tiempo ahí si paras tiempo en esas montañas acabarás sabiendo cómo huelen las tormentas antes de que empiecen vale cuando tardaré no sé unos 10 años me parece que me voy a quedar tanto tiempo jorgón y qué hiciste todo este tiempo en Italia aparte de dedicarte al arte vaya vale ahora hemos de decidir más cosas no elige un trasfondo que afectará las decisiones que tu personaje tome en el futuro vale podemos decir hedonista Andreas busca el placer ahí donde va es muy sociable y cuenta ganable la experiencia de los placeres prohibidos del mundo artesano vive para trabajar y de gato su tiempo su arte ades para el tiempo libre buscando y leyendo tantos libros como sea posible se ha declarado por involucrarse en planes pequeños bromas delitos menores y peleas apuñetazos andrés de cada tiempo guarde su tiempo a la autopromoción la optimización de los gastos comerciales las inversiones y hacer números quizá el que más se asemeja a mí es este venga ratón de biblioteca sobre todo leer y hablar sobre libros me encantaba hay impresiones fantásticos por todas partes en Merecia y Florencia siempre cuenta con magníficos iluminadores de manuscritos y todos y cada uno de los libros que producen son auténticos tesoros no sabía que te valían tanto los libros yo solo he visto la biblia del padre Thomas y algún que otro libro vale no sabían leer esta gente claro vale para que venga hasta luego vale pues ahora en teoría si vamos aquí lo que os decía veis vale ya nos está escribiendo un poquito del personaje vale y también nos dice que pues hemos estado en Italia genial vamos al pueblo a ver que que hay por aquí mira Andris Andrés justo a tiempo tienes un momento para echarme una mano o sea vamos a ayudarle estupendo tengo mucho hierro en el fuego o mejor dicho herraduras los conté mal ahora necesito ayuda o se sobrecalentarán y no podré trabajar el metal nos vamos a ayudarlo ¿no? coge la herradura con las tenazas pon la parte caliente en la herradura en el yunque y yo la golpearé con el martillo vale vale ok tenemos que ponerla en el sentido del de la parte de arriba ¿no? bien siguiente vale 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 gracias por Andrés no sé en qué pensaba haciendo todo esto a la vez sin duda estaría bien que alguien me ayudara aquí todos los días ¿has pensado en tener un aprendiz? ¿has pensado en tener un hijo? a mí no me mires ya es bastante difícil pintar le voy a decir de aprendiz sí pero ninguno de los chicos del pueblo parece interesado no te rindas seguro que puedes conseguir que Bert Drucker te ayude ah Klaus me cortaría la cabeza si lo intentara bueno no quiero robarte más tiempo os veré a Otto y a ti en la hospedería del monasterio para cenar vale ha ayudado aquí podemos ir no creo que cuando hay ovejas no podemos seguir vale final aunque parezca que puedes elegir no creo que podamos elegir mucho aquí está pasando algo con estos Martín por favor puedes echarme una mano ¿qué quieres? los estoy vigilando a mí me parece que estás ahí sin hacer nada Martín por el amor de Dios ayuda a tu prima ah buenos días Andrés discúlpanos uno de los reyeles de la cerca se ha caído y las ovejas han empezado a saltarlo hay algo que pueda hacer para ayudar ¿has tratado alguna vez con ovejas? buena observación eh mirad pasa algo en la casa de los Steinberg ¿quién es el del caballo? parece rico este es un este es un ladronzuelo no lo sé Martín pero Fortunato le está dando un toque de atención Dios mío no había visto a Fortunato tan alterado desde la boda de Peter y Clara ¿quién es Clara? son esos cuando John se bajó Johan se bajó los pantalones ah vale 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 ok te pone en situación le partió dos dientes a mi hombre no te gustaría estar en medio cuando un cantero se enfada ¿crees que es un noble? parece muy rico maldita sea Martín no te metas en líos que tía Heidi compórtate no tenemos ya bastante con lo que lidar ahora mismo Andrea si no te importa mover tu delgado cuerpecito necesitamos recuperar el control de estas ovejas por supuesto hasta luego buena suerte vale aquí no puedo ir bien me encanta que lo que bloquea los sitios son las son las ovejas buenos días Andrea como estás este es Klaus este es el que me invito a cenar buenos días Klaus otro día más en el monasterio otras cuantas horas que dedicarle a mi obra maestra si me gusta te seguimos esperando para comer esta noche amar y a ver les encantaría verte esta es la mujer supongo y este el hijo al que habíamos dicho que fuera ayudante del herrero tengo que enseñarte los grabados nuevos que tengo por una edición italiana de Till Eulenspil Till Eulenspil vale el personaje principal de un libro polar del siglo XV Till siempre está bromeando exponiendo continuamente los vicios y la hipocresía de los demás también tiene habilidad para engañar a la gente haciendo que huelan toquen y se coman sus excrementos que bueno no sabía que el padre Tomás te permitía imprimir libros en italiano oh vamos Andréas no es tan estricto sé que sólo quiere proteger a la gente de herejía brujerías esto es de dentro de la humanidad moral dudosa lo descuidas que son tus composiciones tipográficas herejías ¿no? por ejemplo algunas cosas que se publican hoy en día desquicien a cualquier obispo o a cualquier abad ese tampoco le falta demasiado la verdad ya lo sé pero al menos no tengo que tratar con él demasiado ¿te viene esta noche después de las vísperas? le diré ya veremos si no puede esta noche que sea pronto hasta luego Andréas nos vemos después vale ya veremos yo no sé lo que voy a tener que hacer que Dios te bendiga maestro Maller espero que te esté yendo bien la semana gracias padre está yendo bastante bien estoy subiendo la colina para trabajar gracias padre pero llego tarde al monasterio si no creo que se enrolle mucho no pasa nada si no tienes tiempo para mí hoy pero la pregunta es ¿tendrás tiempo para el señor el domingo? que pesaditos tío entiendo lo importante que es para tu salvación que recibas la sagrada comunión ¿verdad? ¿entiendes? y me disculpo padre le prometo que este domingo iré sí pero está trabajando en bocedos hasta altas horas de la noche y a excusas va Andréas esto además será del éxito en tu vida ay oh oh Dios qué bendito día para recibir a tan ilustre visitante maestro Maller este es Lorenz varón de Rodwell un gran señor de la villa cercana a Worms a ver Worms ciudad libre muy próspera en la parte occidental del imperio situada en el río Worms ha sido el desplazamiento de muchas dietas imperiales vaya es como un pueblo muy noble ¿no? me alegro de verle padre Tomás es agradable que te recuerden con cariño ojalá todos tus vecinos fueran tan acogedores pues sí claro la iglesia y los nobles están muy aliados pero los trabajadores del pueblo los campesinos no tanto ¿no? ni con unos ni con otros ¿qué le trae por aquí? mi mujer y yo volvíamos de un viaje a Venecia pasamos unos días en Innsburg y fue terriblemente aburrido vale Venecia sabemos que es Innsburg no capital del condado austríaco de Tirol y parada principal de la ruta imperial que conectaba Italia y Baviera es la ciudad importante más cercana al monasterio de Quirassu y de Tissing en 1485 se celebraron en ella juicios por brujería parece ser como una zona muy muy conservadora ¿no? y en cambio Venecia era de las zonas comerciales más importantes del mundo en ese momento estas ciudades alpinas tienen cierto encanto pero el lugar está repleto de nobles por la asamblea del emperador el emperador estaba allí y lo vio vale bastante cantador no quería mostrarle a él o al pintor ¿quién era el artista mi señor? ¿por qué se reúne la asamblea mi señor? ¿qué tal Venecia? viví ahí hace unos años claro está aquí como somos de Italia nos puede ir bien ¿no? ah fascinante bueno los judíos de la ciudad ahora viven en su propio barrio en el norte los artistas de la ciudad siguen produciendo obras maravillosas Tiziano en particular es un dios no se ofenda padre en fin mi mujer quería quedarse un poco más en Innsburg y yo decidí adelantarme para hacer una visita a Kierasau vale supe que el padre Matías murió poco después de mi última visita una gran pérdida para el maestro y para todos nosotros en efecto por fortuna encontré hace poco una copia de la historia de Tasía que está leyendo durante mi última visita relato de la historia temprana de Tissing el anterior abad de Kierasau el padre Matías tenía una copia el barón Rodwell llevó otra al monasterio como regalo vale padre Matías esperaba encontrar una segunda copia para corroborar el contenido de la primera contiene algunos detalles fascinantes sobre la historia de este lugar me temo que incluso se podrían causar un poco de escándalo pero debo irme ya habrá tiempo para discutir el pasado he encargado un manuscrito al monasterio a través del padre Gernot y he venido a ver su progreso vale este es el padre Gernot debemos trabajar para él supongo oh mi señor si ha venido a ver a su manuscrito debería hablar con el joven maestro Mahler o sea nosotros todavía no soy un verdadero maestro debo casarme y le doy en la prueba es con un honor conocerle mi señor vamos a ser un poco humildes Andrea es un artista de Nuremberg durante los próximos meses nos ayudará en el scriptorium del monasterio quiere conocernos ¿no? bueno ya llego tarde al monasterio pero supongo que no pasa nada por supuesto hablaré con el abad si arma un escándalo y si sigue armando escándalo hablaré con el príncipe obispo de Fissing es un buen amigo mío gobernante religioso y secular del territorio dispensos por el sacro imperio romano incluyendo no 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 se ha ofendido gracias por la presentación padre Tomás ven a cenar al monasterio esta noche te invito a la mesa del abad el abad me ha invitado a mí no se preocupe padre solo tiene que aparecer después de las vísperas ¿qué va a hacer rechazarnos? excelente nos vemos entonces Mikailus voy a desmontar adelántate y lleva los caballos a la hospedería me gustaría hablar con el maestro Mahler nos encontraremos allí vale pues al final vamos a hablar un poco con el tío este esto es lo mismo que hice aunque creo que hice alguna cosa diferente de respuestas pero al final haces lo mismo por aquí aunque un artista de Nuremberg discúlpeme te miento pero parece un poco mayor para no ser maestro todavía dijo usted que no estaba casado no no estoy casado pero la verdad es que descubrí mi vocación más tarde que mi padre y mis hermanos estudié universidad unos años en Erfurt Erfurt una de las ciudades más pobladas cerca del corazón del imperio ha sido el hogar de una universidad respetada desde 1379 y es un centro de pensamiento humanista me gusta eso qué maravilla la universidad a la que asistió Martín Lutero has leído sus obras tiene una mente increíble vale el padre del protestantismo ¿no? Martín Lutero sacerdote y profesor de teología en la universidad de Wittenberg polémico por sus opiniones sobre la venta de indulgencias por parte de la iglesia para perdonar los pecados que se hicieron públicas y se distribuyeron recientemente por todo el imperio vale perfecto las indulgencias o las bulas se las o sea la gente rica podía hacer lo que les diera la gana y luego compraba bulas que era como el perdón de la iglesia porque así les daban dinero a la iglesia y la iglesia pues se hacía rica ¿no? y Lutero estaba en contra de esa parte de la iglesia que utilizaba eso para enriquecerse dice cosas sobre la iglesia que deberían haberse hecho dicho hace años quizá se meta en problemas pero es un hombre admirable y valiente espera quizá hasta lo hayas conocido ¿lo conoces? ah no tiene unos cuantos años más que yo pero sí sus ideas sufrirantes sí a mí me gustan sus ideas estoy plenamente de acuerdo si se me presenta la oportunidad tengo que conocerlo lo que pasa es que a la iglesia no le molaba a lo mejor me he metido en un lío ahora me pregunto si los amables hermanos del monasterio habrán oído hablar de él quizás hay hasta ahí han leído su lista de 95 tesis contra la iglesia una lista de proposiciones en contra de la práctica de la iglesia de vender indulgencias ¿veis? el padre Matías será incapaz de mantener un debate animado espero que el padre Garno no me decepcione ya basta de hablar háblame de tus estudios en la universidad vale vamos a preguntarle es que el otro me parecía muy ofensivo ¿no? le preguntaremos si él ha ido a la universidad no mi familia tenía bastante dinero como para proporcionarme todos los libros y maestros con los que un crío podría soñar me encanta el conocimiento en general desde Aristóteles y Cicerón hasta Ficinio y Erasmo incluidos todos los que hay entre ellos y los que aún están por venir vale es una persona que le gusta un rico con que le gusta estudiar a los oradores vale aquí damos un poco de 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 información de cada uno de ellos vale es posible que haya juzgado mal al varón parece que es tan culto como cualquier universitario la verdad es que hablar con otro hombre instruido me hace feliz pero dime ¿has estudiado un doctorado? no solo obtuve el título de maestro empecé el doctorado pero no lo finalice ¿qué estudiaste? vale ahora nos dejan elegir más cosas vale por un lado podemos teología que estaría pues sobre todo basado en en la religión ¿no? ley imperial Andrés conoce los fundamentos de los diferentes temas fracturados de leyes que rigen los estados del sacro imperio romano esto me va de un tostón la teología no me gusta medicina vale pues sí vamos a poner medicina vale genial en Italia no dejan de innovar en ese campo es extraordinario un trabajo fascinante quién sabe que se quedó se descubrieron acerca del cuerpo humano en las próximas décadas jo ni te lo imaginas amiguete Otilia tú sí fuiste mínimamente creyente habría rezado para que no volvieses a aparecer por aquí los que son así más antiguos más paganos odian mucho a esta gente tanto a la iglesia como a los nobles ¿no? maldito seas Lorenz Rodberg que los perros de Perchta te devorasen sería un destino demasiado mal para ti hostia es que no es muy trigo limpio ¿no este tío? la comunidad las comunidades rurales se caracterizan por una sorprendente falta de hospitalidad ¿no crees? ¿a qué ha venido eso? a saber para cuando lo averigües probable que la vieja bruja ya esté muerta oh da mal rollo bueno ¿qué me cuentas de tus primeros años de universidad a todo el mundo? ha de estudiar el trivium y el quadritrivium ¿no es así? tenía una asignatura favorita vale más cosas latinista ah mira también vale esto es que somos buenos con el latín ¿no? y también citas sabias de la República Imperio lógico análisis especial cálculo yo no soy muy bueno retórica me gusta la retórica me gusta ocultista no las constraciones también como las plantas y animales vale me gusta orador venga supongo que estudiaste tanto a los griegos como a los romanos y Aristóteles y Cicerón por supuesto pero también a pensadores cristianos como Agustín y Tomás de Aquino pongo aquí por si alguien quiere informarse un poquito de quién era cada uno pero bueno también a filósofos algunos son los griegos los primeros que hemos visto y los otros eran cristianos vale lo cierto es que usamos el debate público menos que los senadores de la república romana exacto la intención de los doctores de la iglesia no era persona de los políticos sino encaminar el pensamiento hacia la verdad cristiana aún así el procedimiento sigue siendo el mismo idear argumentos y después organizarlos pulirlos e internalizarlos antes de compartirlos con el pueblo espléndido aunque supongo que a un artista de poco le sirve la retórica y menos en un sitio como este en absoluto la retórica también es un arte al igual que otras disciplinas debe elaborarse teniendo en mente la audiencia y su propósito se puede practicar con la misma facilidad tanto en las calles de las aldeas rurales como en la curia romana vale algo más joder más cosas vale puedo poner otra más vale creo que voy a poner el de como hemos dicho que hemos estudiado medicina pues un poquito de plantas y tal estaría bien me encantaba estudiar el mundo natural mi señor dando los cielos de arriba con los plazos salvajes que nos rodean estudié tanta astronomía como pude de manera oficial sin creer en lo mucho que hemos aprendido de los árabes y de los griegos cierto pero a día de hoy seguimos descubriendo cosas sobre lo que vemos en el interior de la esfera celeste vale pim 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 papapam las plantas vale muy bien no he perdido de formar las autoridades de los griegos y los hermanos más angustos pero de materia médica fue escrito antes del nacimiento de cristo una farmacópea o libro para la creación de medicamentos compuesto escrito por pedanio discordies un médico y botánico griego que formó parte del ejército romano el texto de cinco volúmenes ha sido una fuente primaria en formación botánica durante siglos increíble vale vale ah el monasterio ya hemos llegado guardo buenos recuerdos de este sitio y del padre matías obediente me apenó mucho como lo conoció como se enteró de la existencia de esta zona vale son los mecenas de aquí vale 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 entonces lo que es es que financia el monasterio él los artículos se han hecho cargo de mayor parte de los manuscritos por eso me sorprendió ver que aquí había un escriptorium bueno ahora ya no es lo que era solo quedamos dos ancianos un escriba joven y yo este lugar está bueno como cualquier otro para crear arte los artistas que se hospedan aquí tienen mucho talento pero están anticuados no quiero hablar mal tampoco ¿no? desde luego aunque seguro que extrañas las comunidades de Nuremberg cuando te enceras en un antiguo monasterio sí pero el abad me paga una gran cantidad de dinero siente como para tolerar alguna que otra molestia va volver allí pronto no tengo prisa vale ah o sea que el manuscrito nos lo encargó él lo acabamos de descubrir supongo ¿tú eres el artista que está haciéndome el libro? es un libro de rezos con 20 ilustraciones no pero he oído hablar ah vale de él al artista si lo conozco bien de manera mi hermano quiero ¿cómo? sigue conservando su ingenio y su sabiduría eso es lo que le preocupa mi hermano Piero tiene un increíble talento para trabajar el color en ese caso no puedo esperar a verlo pensaba que era el nuestro el que se había encargado él pero no vale pues bueno ya hemos llegado al monasterio después de bastante texto pero bueno este juego tiene esto tendrá mucho texto pero bueno ya ya iremos editando partes que no sean tan importantes vale mi clavo súbete los caballos papapapá vale ok por fin llegamos bueno no hagamos esperar a más al abad monjas es poco habitual que en una casa benedictina haya monjes y bonjas aunque estén separados benedictinos son una orden monástica cristiana fundada en el siglo 6 que observa los votos de obediencia pobrecia castidad y estabilidad bajo la regla de san benito de nurcia bien la iglesia cerró la mayor la mayoría hace siglos una vez más quizá o es un lugar que parece de otro tiempo conoce a la madre seria parece que la ha reconocido vamos a ver si que había algo raro ahí turbio porque cerraron el resto porque los monjes y las monjas que vivían puerta con puerta no son capaces de comportarse vamos que tenían relaciones entre ellos cosa que me parece normal y la iglesia debería pensar igual que yo a fin de cuentas la autoridad humana es como es ay 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 que este habrá tenido algo con la otra ah usted será el padre Gernor soy Lorenz el varón de vale si lo conoce pim pam disculpe señor pero no lo esperaba hasta dentro de unos días si lo sé pero he venido antes pues si no hay ningún problema desea ver ahora el manuscrito ah enseguida pero me vendría bien refrescarme un poco puedo tomar algo de la cocina si si por supuesto allí nos vemos andreas no sé que estás haciendo con el varón pero ven al escritorio ahora mismo es la sala para escribir vale ok por supuesto padre porque lo paga conmigo no es un asunto de mi incumbencia voy a pedirle lo anticipo me lo habían pedido para la casa libro de horas el libro de horas tipo de manuscrito iluminado contiene una forma abreviada de las oraciones del oficio divino además de los textos religiosos la mayoría son relevantemente sencillos pero los mecenas adinerados a menudo encargaban lugosos ejemplares con ilustraciones muy detalladas vaya debería preguntarle otra vez cuando esté de mejor humor igual puedo convencer al hermano Macieu para que me pague antes vale hay otro ah mira el tío de las gafas de sol este será a lo mejor le podemos pedir a él el dinero ¿no? bien es una nueva misión ¿no? este será escriptólogo aquí estamos nosotros supongo vale ya tenemos ya todo lo que hemos completado el personaje toda la información de momento supongo que se irá rellenando vale vamos a ir antes de ir aquí vamos a mirar por aquí que hay aquí hay monjas ¿no? un reliquiaro que contiene la mano de San Mauricio en teoría no podrían hablar con los hombres ¿no? que Dios te bendiga maestro Mahler ¿cómo va tu trabajo en el escritorio? muy bien gracias supongo que no te interesará saber que Agnes recibió azafrán ayer ¿verdad? ¿esta? ah para los colores la hermana ha tenido el avión en casa de los Alban tal vez puedas convencer al prior de que te dé un poco para sus amarillos claro como está cazarratas necesito hierbas o flores podría traerle alguna de mi próximo paseo por el campo ah no se preocupe eso iré de recolección al bosque más tarde Santa Satia uno de los santos patronos de Tissing era una pagana local que se convirtió en el cristianismo y ayudó mirosamente a los soldados a Mauricio ofriéndoles alimentos en pleno invierno vale 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 hay no puede ver vale ve colores tú y el hermano pierdo oléis a los pigmentos que utilizáis pero tú eres más alto y tienes otro olor como a pescado o almendras quemadas ah es el aceite de linaza viejo por entre los italianos pero el hermano pierdo no lo usa le podemos decir esto bueno eso no lo sé dios me ha salvado de las tentaciones de los hombres guapos tendrás que fiarte de mí entonces ni hablar de eso no se fían eh ah tenía que hacer la broma hombre la hermana dirige este santuario pam pam vale bueno pues aquí no hay nada vamos a ir por aquí a ver no puedo ir aquí jardín del convento ah mira aquí hay flores ah matricaria tiene un olor muy fresco la hermana Gertrude es sabia al tener un poco en el jardín es la que hemos conocido esta es la que hemos visto que que se ha ido cuando ha visto al noble ese que dios te bendiga andreas que dios la bendiga a cecilia te puedo ayudar en algo cuando el varón y yo llegamos se ve que se llevó a las hermanas al interior y en qué manera te atañe a ti eso me pareció algo peculiar ah no su silencio ha hablado por sí solo pues ahora será mi voz la que hable que tengas un buen día andreas si si yo creo que las esconde de él porque este tío supongo que se la quería trajinar alguna de ellas mira la matilda que dios lo bendiga maestro maler la madre decidida no le gusta que hablemos con hombres a menos que sea necesario para realizar nuestras labores vale siento haberla molestado bien vamos viendo plantas no sé si servirá para algo a la potencia de muchos pétalos pim 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 aquí hay otra vale anda mira cazaratas tenía que haber preguntado por él me encanta como está lo que os decía como dibujado como ilustraciones de esa época muchas veces aunque sí que las facciones de la cara están suavizadas que dios te bendiga maestro maler como va todo en la cocina no es mi intención de lo maestro maler pero no se permite hablar con hombres discúlpeme oh nada que ponen difícil eh locuarium del convento esto sería para hablar ¿no? aquí cuadro de Hidelgarda de Birken era una abadesa benedictina visionaria mística y escritora prolífica en una variedad de temas desde teología hasta composición musical y medicina a ver esto estará cerrado están cerradas a los forasteros vale pues aquí también lo tenemos todo visto la puerta de conducir al resto del convento perdón vale pues vámonos ya hacia aquí ¿no? se ha caído dos caminos claustro o iglesia a ver anda que guay que Dios te guarde Andreas ¿ha recuperado ya la voz después de la misa de pascua? hoy sí lo force demasiado pero o sea que dice vale la pena bueno si el señor lo dio todo por nosotros en pascua exacto que pase un buen día en el escriptorium y este es el claustro vale por ahí podríamos haber entrado ¿no? ¿hay otro camino aquí? me lo ha parecido locuarium vale al principio anda una enfermería joder hay muchas cosas aquí eh san lucas que Dios te bendiga Andreas hermano Florian ¿cómo está? las hermanas hermanos y hermanas están bien así que yo también gracias a Dios ¿hemos hablado con Klaus Drucker últimamente? sí hace muy poco ¿por qué? creo que pronto recibirá un texto médico de Bolonia me interesa bastante esperaba que el hermano Piero pudiera ayudarme con eso si tiene tiempo estoy seguro de que sacara tiempo es un profesor paciente vale si hay algo por aquí la mayoría de estas medicinas se las elaboró Agnes va muy rápido con la ayuda de la hermana Hertroth vale aquí no hay nada más va un poco rápido para ver las cosas sigamos descubriendo el monasterio ¿no? parte superior del monasterio sale a capitular ostras que guapo un mural de la danza de la muerte el padre Matías nos mandó a pintar unos años antes de su muerte es una maravilla una alegoría artística sobre la constancia de la muerte las ilustraciones a menudo representan a personas de todos los estados sociales para expresar que la muerte nos llega a todos de forma inevitable tanto a los campesinos como al emperador que guay bueno que guay siniestro pero guay esto es lo mismo supongo jardín grande ahí va joder es enorme esto ¿vale? mira la casa del abad vamos a mirar vamos a mirar las plantas aquí se va el claustro otra vez recetas con guisantes voy a inspeccionarlo todo bien los pepinos están creciendo rápido cocina y sótano no, no cocina porque en la cocina está el amigo no quiero verlo ahora vamos a inspeccionar primero aquí matadero cerrado aquí hay alguien buenos días andreas ahí está vale nada nada de momento cementerio joder esto es enorme vale un monumento la fundadora del monasterio old bailey what? mira el escriptorium hemos llegado casa del prior ¿qué es esto? ¿qué es esto? una volvel la he visto en tratados de astronomía y medicina ¿para qué es? dos ruedas la dos ruedas superior tiene letras grigas y agujeros recordados para velar letras latinas debajo y el borde exterior de la rueda inferior está dividido en cuatro secciones las líneas que conectan los agujeros forman constelaciones casiopea el carro libra y aries a un cuarto de vuelta vale hay que buscar algún texto supongo ¿para qué servirá? una clave de algún tipo debo investigar más vale este es el escriptorium ya pero es que antes quiero ver los manzanos se acaban de florecer claustro le quería ver la cocina que me falta por ahí por ver yo creo que debe ser de las pocas cosas que me faltan por ver buenos días andreas ¿cómo va la vida por garner? de maravilla es una familia encantadora bien nos llevamos bastante bien bueno es una habitación una casa va 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 clara es una buena mujer cuida de jorgon nieva como si fuesen suyos no son suyos vaya supongo que no es tanto que necesiten cuidado sino alguien que se preocupe por ellos la pequeña soles están buenas manos y la niña vale de todos modos si no te veo más tarde por el monasterio quizá te vea mañana en teasing vale también no hay nada más aquí hay otro no estaba el monje hola andreas ¿cómo te va la cocina el hermano Bolzak que hace trabajar duro? no está mal el hermano Bolzak es amable conmigo son el padre y el abate y el hermano peor los que me ponen las horas difíciles no debería quejarme es que ellos les gusta la comida de una manera determinada y a mí todavía no se me da bien cocinar estoy seguro que el hermano Bolzak te enseñará bien con el tiempo anda setas del bosque conozco los mejores tipos ya me entiende si quiere que pueda ayudar yo solo uso lo que hay en el sótano el hermano Eok también se queja de su comida pero se queja al hermano Bolzak vale, vale, vale a lo mejor le vamos a conseguir algo a este y desde aquí se va al refectorio a ver cuando los hermanos comen aquí es donde lee el perdón, uno lee mientras los dos comen hostia está todo comunicadísimo a ver por donde se iba por aquí no aquí vale, pues llegamos al scriptorium ya venga genial aquí estamos a ver a ver que hay por aquí nada gai buenos días andreas andreas como va la mañana hermano gai muy bien más contratos para el abad preferiría encargarse de contratos o de manuscritos la verdad la verdad es que me da igual andreas no me importaría refectar desde el primer capítulo del ejército del judío penal si eso impresiona al abad tanto le importa la opinión de él del abad y del prior tú tienes suerte cuando acabes aquí volverás a casa yo jamás volveré a borgoña tengo que aprovechar los próximos 40 años poderoso y antiguo educado del este de francia que pasó a ser provincia conocido por su vino su arte su monasterio su moda cortesana lo dejo volver a ello entonces vale este está como que le da igual todo va a estar aquí si o si que dios te bendiga andreas aedoc se llama este obtenido obtenido es fácil todo bien ah es un juego de palabras bien hecho hijo aún es muy temprano te pondré un anagrama más difícil luego lo esperaré con ganas ah si buen día a usted también le gusta hacer anagramas y este es el piero ya andreas bendito seas que alegría verte buenos días hermano pero yo también me alegro de verle no me gusta este tiempo me duelen los huesos es que se acerca una tormenta jorgón que le dice que quienes se pasan 10 o 15 años aquí son capaces de oler cuando llegan las tormentas el hermano edoc lleva tanto tiempo aquí que él también se lo huele no olvides hermano gai lo que le sucedió a los jóvenes que se burlaron del viejo profeta a las puertas del betel te estás comparando con un profeta hermano edoc te estoy comparando a ti con uno de los jóvenes imprudentes uy 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 hermano gai muestre más respeto cálmese hermano edoc nos metemos o no hombre se está metiendo con el pobre chico con el pobre hombre ¿no? vale no te metas en eso andreas el viejo chocho sabe defenderse es que me cae muy mal este pavo como si me hiciera falta alguna defensa contra zoquedes como tú yo os protege a los fieles contra los perversos vale que animado está todo el mundo supongo que eso significa que el prior fernic no supervisa nuestro trabajo hoy vale el Lorenz Rothwell este es el que hemos conocido ¿no? está increíblemente desesperado por impresionar al Abad y a los nobles como Rothwell es patético pues es lo mismo que hace él es amable con el padre Abad y nuestro prior cuando los tienes delante pero luego hablas así de ellos en cuanto te das la espalda es una vergüenza este dios no es trigo limpio acabo de caer en que querrá ver su manuscrito que descuido por mi parte por eso ahora ha venido venga ahora se mete con el otro tío exacto algún día te encontrarás en él el varón el varón es solo otro cliente tendrá que esperar el varón no es como cualquier otro tiene amigos poderosos uy ya no se ha amenazado con eso antes con que tiene influencias venga vamos a trabajar tengo que hacer una referencia al Indermaur una familia importante de la Confederación Suiza y Industria que quieres que quieres Andreas un libro del manuscrito Indermaur el libro de horas tienes el pelo muy albertado hoy no has dormido bien ¿qué se refiere? ¿has dormido solo? vamos a preguntarle ¿no? estaría bien tener algo de que pensar durante la lectura divina que debe ser un coñazo esta monja tiene gas de marcha yo creo necesitaría el libro por favor la necesitamos le pediría a la hermana iluminata que lo coja hola Andreas Buenas hermana necesito tomar prestado el manuscrito oh devuélvelo cuanto antes me lo marcan en azul antes lo grababa en verde y algo en azul Andreas ¿me enseñas cómo va tu obra maestra? por supuesto ah la comisión es preciosa la disposición de las figuras muestra cierta alegría el contraste de los colores pero no le restan atención a la escena ¿eso es todo? no estoy satisfecho del todo con ella es una interpretación excelente del trabajo de otra persona claro porque es una copia es lo que quieren es lo que quieren los clientes ¿y qué quieres tú? ¿en qué parte de esta obra te visitas tú? no sabía que también había espacio para mí es inevitable todo estamos dentro de nuestras obras estemos al tanto ¿qué representa este cuadro? noviembre hostia qué bueno en noviembre mostramos a los campesinos que llevan a los cerdos al bosque para que se alimenten de bellotas antes de la matanza andreas aquí los campesinos ya no tienen permiso para alimentar a los cerdos con bellotas del bosque lo han prohibido grandes señores y abades con el imperio incluso el padre de Gernot ¿qué diferencia es? ¿cómo si si es como se representa noviembre? claro pero le está diciendo que tener sensibilidad con lo que verá la gente ¿no? por eso pero no es como es en realidad claro le tiene que dejar su sello el arte es una ilusión una historia no obstante en su forma más sublime estas imágenes vengan hacia la verdad para mí es importante que mis clientes no me pagan por contarles la verdad ¿qué comunicará a las generaciones futuras a quienes lo vean tras el paso de los siglos? algunos buscarán un significado más profundo dentro de tus líneas y tu pintura ¿qué encontrarán? pero en fin no tienes por qué hacer caso a mis opiniones son solo las de un viejo monje pobre es muy bueno el Piero si no hay lugar para los escriptores ya monásticos lo cierto es que esta sala no es propia de este tiempo eso le entristece debo confesar que todavía soy un adepto a los estilos antiguos de caligrafía y iluminación pero sabías de mi juventud que no durarían la creación del libro y el arte ya no es algo exclusivo de los monasterios así son las cosas más gente aprenderá y escribirá a leer así conocerán la verdad si cualquiera puede aprender a escribir y cualquier cosa ¿no cree que podría ser peligroso? yo creo que los artistas como usted o el hermano de Doc siempre tienen lugar en el mundo totalmente de acuerdo hemos pasado de él no pecho de decir nada él es muy amable Andreas pero no debes preocuparte por mí he vivido una vida muy larga y soy feliz por haber servido al señor cuando me llame estaré listo vale pues hemos parado ¿no? ha pasado el tiempo este es yo no sé si al final al haberle hecho estos desprecios que será muy relevante en el juego pero ¿cómo pasa el tiempo? ya es hora de la tercia hablo demasiado debo pedir perdón por no respetar la regla de San Benito es un libro de instrucciones para los monjes que conviven bajo la supresión de la bat escrito en el siglo VI la regla proporciona los principios para vivir una vida monástica hasta luego Andreas nosotros claro somos artistas no hemos de hacer lo mismo ahí va ¿y este? eh eso es lo de antes ¿qué pasa aquí? voy a devolverle el libro Andreas ¿qué ha sido ese ruido? ay lo siento hermana iluminata se me ha caído un cuenco de pintura al suelo pero luego ha venido el prior ferne que ha escrito en uno de sus libros lo ha cerrado de golpe y se ha marchado tenía tanta prisa que no creo que se haya percatado en mi presencia ¿ha cerrado el libro de golpe? debería ser más sensato algunos más escritos son muy delicados estoy totalmente de acuerdo sean o no delicados hay que traducir con sumo cuidado muchos contienen esa biblioteca valiosa baby vale por eso no hay que sacarlos de la biblioteca a menos que sea estrictamente necesario ¿sigue enojado conmigo? no, la ira no es una respuesta apropiada para una monja pero el caso es que me embaucaste para que te diese el libro sin tener una razón de peso ¿no es válido? ¿no es válido querer ver la obra de uno de los grandes escribas irlandeses? uno que escribió las muestras que todavía hoy adornan las bibliotecas de Colonia Fulda y Munfia deben ser zonas de Alemania no, no lo es no a menos que tengas que ver con tu trabajo o que el abad lo permita espere ¿qué es tu estar vuelto con Lord Roswell? ¿por qué está tan nervioso el priori Fennec? no sabía que estabas lo suficientemente afineado con él como para usar el nombre de Pila yo he tratado personalmente con él pero el priori el padre abad sí solo sé que ha comprado varios de nuestros manuscritos más valiosos a lo largo de los años y ha pagado suficiente como para ayudar al monasterio cuando los hermanos los han necesitado comprado libros si me ayuda a recuperar los libros que faltan le diré lo que sé sobre el varón le daré todo lo que pueda base gracias es por el bien del monasterio ¿por dónde empiezo? por allí donde usted y sus compañeros han esparcido libros y en torni son por el escriptorium y le diré cuáles estoy buscando encuéntrelos y tráigamelos el primero son la Eneida hombre mítico epopeya poética que cuenta la leyenda de Eneas un héroe troyano que luchó por conciliar sus deseos personales con su destino de fundar Roma el siguiente es Guerrin el Miserable es una copia empresa de cubierta abierta y de diamantes este debe ser del Gai todavía no parece un libro mayor pero con suerte con la descripción bastará ah no el hermano Aedoc claro la verdad de momento esto es muy fácil venga otro más una cubierta de color rojo unos 20 centímetros de alto unos 13 ancho y unos 5 de grosor ah me suena creo que el hermano Gai estaba leyéndolo pues él estaba aquí sentado ¿no? ahora que caigo ahí siempre se ha mostrado cauto con el libro como si lo ocultara trailo por favor pero ¿qué es? quizá debería haber aprendido francés ¿qué es esto? ¿por qué haces tantas preguntas? dámelo ¿y por qué no me dice qué libro es? vale vamos a optar la retórica la curiosidad puede ser peligrosa Andrea especialmente en un lugar como este tres obispos franceses condenaron el libro todos los ejemplos debían ejemplares debían quemarse hostia su autor compartió el mismo destino ¿pero por qué? no lo sé Andrea no me corresponde a mí cuestionar el juicio de un obispo ni mucho menos al de tres y antes de que preguntes no no lo he leído pero sé que contiene un diálogo entre amor y la razón así que el libro es peligroso ¿cuándo lo condenaron los obispos? muy chulo muy chulo muy chulo el juego me está gustando hace 200 años ¿qué? pero ¿por qué sigue aquí? porque la madre Matías al padre Matías le gustaban los libros todos no quería verlos destruidos claro que no suena imprudente y tenía razón no hay que destruir los libros aunque se cuestione su contenido totalmente la santa iglesia no comparte tu opinión es su ley con la que debemos luchar no tus emociones enfadarse en silencio no me corresponde cuestionar la decisión del antiguo Abad pero cuando el padre Gernot se enteró de que estaba en nuestro poder quiso destruirlo hay que destruir el libro nadie sabe que está aquí bueno me niego a dárselo si lo que va a hacer es destruirlo ¿qué? ¿por qué? ¿qué vas a hacer con él? no estoy seguro lo esconderé y lo mantendré a salvo dame ese libro o olvídate de nuestro trato no te diré nada sobre el varón Rothbard piense en las sólidas razones teológicas que permiten la existencia de este libro apenas o ver como bibliotecara de este monasterio para que no destruya el libro este me gusta mi deber es para con Dios y con los votos que dice la regla San Benito hostia pero usted también ama los libros sé que sí ¿tenemos puntos para convencerla? ¿qué tengo que hacer aquí? ¿estamos persuadida? persuadida porque teníamos puntos Andreas como a Dios los libros contienen conocimiento que ayuden a ayudar cercanos a su verdad no amo los libros en sí sino que los libros puedan transmitir la verdad de Dios no me corresponde jugar tu amor por los libros pero no es un amor que compartamos joder mi amor arde de los 20 para los dos lo digo en serio hermana no puede destruir este libro Andreas suenas trastornado es solo un libro entonces déjeme que me dé el libro por favor oh oh ahora suenas aún más trastornado lo siento oh vale este más sólida es que una condena de tres obispos en París hostia no esta no puedo hacerla tío gracias por hacer que mi diseño sea tan fácil me llevaré el libro muy lejos me habré ido para cuando el padre Gernot pregunte por él y si quiere puede decir que lo he robado dudo que monte un escándalo porque lo robo el libro que quería destruir este sí que me dejará me juró vale voy a confiar en ti Andreas en contra de mi buen juicio no hagas que me arrepienta vale estamos convencidos bien ahora a decirme algo bueno sobre el barón Robert pero deprisa que tengo que terminar aquí ha dicho comprar libros en el monasterio qué clase de libros cuánto tiempo lleva viendo en el monasterio me trataba con una cordialidad poco común sinceramente no lo entiendo mencionó haber encontrado una copia de historia que se ha dicho que contenía información escandalosa vale también mencionó que el padre tenía una copia está buscando otra para verificar su contenido sabe algo del libro he ido a hablar de él pero nunca lo he leído y sé poco sobre su contenido el tema es amplio pero creo que el libro trata especialmente de la ocupación romana de esta tierra qué hay de que podría haber molestado tanto al padre no puedo afirmar tener un conocimiento profundo lo tenía por un hombre virtuoso y caritativa a veces hasta extremo no siempre es lo mejor que un abad se considera amigo de sus hermanos en lugar de su pastor podría algún libro haber llevado al padre a días a una crisis de virtud la virtud solo se encuentra en la crisis sin ella la virtud son poco más que ideales así que tal vez haya mérito en esa idea vaya bueno debo irme a misa gracias de nuevo por tu ayuda andreas espere como va a llegar a la iglesia si no puede entrar al escriptorio pensaba que esta era la única puerta de entrada a la biblioteca estamos en la parte más antigua del monasterio como todos los lugares antiguos tiene sus secretos que tengas un buen día andreas que dios te guarde vale esa era la campana de la sexta los hermanos pronto se sentarán a comer debería ir a ver si otro está por ahí y todavía quiere que comamos juntos creo que está trabajando junto a la hospedería que hay bajo el monasterio vale cenar con otro muy bien pues voy a mirar solo un momento aquí si hay algo y este tío ha notado algo ah esto esto quería ver yo un momento me pregunto que hacía el prior con ese libro de la biblioteca de la universidad de cinco iglesias los húngaros la llaman tex espere que es de allí doctor en teología georg de gran amigo suyo veré que ha robado esto fijaros en que algunas letras no puedo hacer nada ¿no? ah el especulum atormeade la defensa de la astrología de alberto magno la caligrafía es descuidada no puede ser obra de un monasterio de renombre vale esta es siendo la letra de Ferenc entre las líneas y en los márgenes está tomando notas del libro para la necesidad de Peck está tomando notas para su uso personal cualquier caso es un comentario exhaustivo ¿qué es esto? parece gateado no es propio de Ferenc es tan descuidado la tinta ni siquiera se ha secado estos eran los símbolos de la rueda ¿no? Díaz Capricornio Aries ¿qué hay escrito debajo? griego sin duda no entiendo no tiene ningún sentido ni siquiera es una palabra solo un revoltijo de letras debe ser algún tipo de código ¿cuál es la clave? espera lo volver que he encontrado también tenía letras griegas deben de estar conectadas ¿pero cómo? el anillo exterior de la volver está marcado con símbolos alquímicos pero este código tiene símbolos astrológicos cada símbolo astrológico está asociado a uno de los cuatro elementos solo tengo que hacer esas asociaciones en el volver y debería ser capaz de resolver este cifrado vale perfecto pues tenemos hemos resuelto un poquito el enigma de este libro y con la rueda esa así que vamos a investigar que esconde ese misterio pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio de este fantástico juego nos vemos muy pronto y adiós chau chau ¡Gracias!